Está sintonizando el botanero 123, comenzamos Hola que tal, les habla el botanero 123 y les mando un saludo cordial a todos mis botánicos Bien, este video es especial debido a que me he encontrado muchos videos en youtube en donde hablan acerca de muchos equipos Pero todos esos equipos son de oro y ninguno habla sobre bronce y plata Al parecer quedan en el olvido, pero aquí retomamos la importancia de estos personajes Y nos lleva a recordar los viejos tiempos cuando uno iniciaba Bien, como es costumbre siempre empezamos con los personajes que no hemos elegido para esta ocasión del mejor equipo de bronce Vamos a empezar con Flash de New 52 en donde nos dice que su pasiva es hiperactivo En donde nos dice que se genera 5% más rápido en cuanto a su poder Ahora pasamos con Solomon Grandin donde nos dice que una vez estando en KO se puede resucitar en un 25% Su pasiva va a ser el nacido en lunes Ahora seguimos con Harley Quinn en donde su pasiva únicamente nos va a servir cuando esté con el personaje del guasón Y en este caso los de bronce no hay ningún personaje guasón Por lo tanto no nos sirve esta Harley Quinn Es una buena pasiva pero lamentablemente no nos sirve Ahora pasamos con Cyborg en donde nos dice que cuando está fuera de combate se regenera su vida Eso es algo un poco egoísta por parte del mejor equipo de bronce Ahora pasamos con Nightwain en donde nos dice que va a recibir un 25% menos de daño en ataques básicos No podemos saber que tanto no recibe daño este Nightwain así que no nos va a servir Pasamos con Siniestro en donde nos dice que cuando el enemigo sale del combate este puede generar un 15% de poder total Pero lamentablemente este personaje tiene un ataque o un daño más bien por decir muy bajo Un máximo de 8000 como vemos en pantalla Ahora pasamos con Gatúera que es su pasiva Nos dice que su daño básico va a aumentar cuando este enemigo esté sangrando Y como va a sangrar pues con el especial de Garras Felinas Pasamos con el especial de Green Lantern su pasiva en donde nos dice que cuando su vida esté por debajo del 40% Va a recibir 50% menos daño durante 8 segundos Esta pasiva es un poco condicional y entonces aquí es cuando me pregunto Que pasaría si me llegan a soltar un especial bastante fuerte Esta pasiva no me va a servir de nada al momento de que me maten Ahora pasamos con otro Green Lantern que es del New 52 En donde nos dice que a sus compañeros les va a otorgar un 5% más de vida básica Ahora pasamos con la pasiva de Deathstroke que es una pasiva bastante buena En donde nos dice que por cada knockout va a generar un 15% más de poder Pero lo que quiero recalcar es que eso significa que tengo que estar en el combate con este personaje Siempre para poder tener su pasiva y eso no la necesito por el momento Ahora bueno bien como hemos visto en pantalla son todos los personajes de Bronze Y ahora pasamos con el mejor equipo de Bronze Vamos a pasar con Flash que su pasiva nos dice que por cada especial que demos nosotros Va a haber un 15% de aumento de velocidad y esto se puede acumular hasta 3 veces Por lo tanto Flash puede ser bastante rápido una vez hecho los 3 especiales Vemos que el especial 1 tiene un máximo de 9000 Y ahora pasemos con los Gears En donde vamos a tratar de aumentar su daño básico Ok con un 70% potenciador de daño para ataques básicos Y un 45% de probabilidad de crítico en ataques básicos con los palos de Escrima Al mismo tiempo que aplicamos la espada de larga de Prometeo Entonces va a ser básicamente lo mismo y vamos a aumentar estos ataques básicos Y también vamos a aumentar la probabilidad de crítico Ok ahora vemos que la vida de Flash es bastante baja respecto a los de sus compañeros Entonces vamos a ayudar a este Flash con la ayuda del Astro Arnés Donde nos va a otorgar invulnerabilidad durante 5 segundos Cuando tu vida esté al 100, 50 y 10% Y no solamente eso tenemos un 75% de probabilidad de activar el Escudo de Poder Que absorberá daño hasta un 40% de vida máximo en caso de un golpe letal Ok ahora pasemos con el siguiente compañero Que nos va a otorgar un 5% de daño aumentado en todos los ataques Gracias a la pasiva de tácticas de Green Arrow Ojo aquí porque aquí estamos aumentando en un 5% también el daño de Flash y de Lex Luthor Ahora hablaremos de las tarjetas de apoyo o también llamadas Gears En este caso vamos a hacer la entrada muy triunfal de este personaje Con la ayuda de estos Gears Que estamos viendo en pantalla que el primero de ellos es el Carro Letal Maestro Donde nos dice que al momento de que Green Arrow haga un relevo Va a haber un 20% de daño imbloqueable para el enemigo Y no solamente eso Va a haber un 100% de efecto sobre área por cada remate de combo Así como cada especial que suelte este poderoso Green Arrow Ahora hablemos del Totem de Tantu Que nos dará un 35% de poder máximo únicamente al hacer relevo Y no solamente eso Va a dar una probabilidad de crítico en todos los especiales Y también se puede recuperar el 100% del poder Si este especial causó un KO O simplemente no causó ningún daño en el enemigo Ahora hablemos de la cimitarra de Ras Al Ghul Donde nos va a dar una barra de poder inicial Eso no quiere decir que empezando la partida Nos va a dar una barra de poder Y al momento de hacer un cambio Vamos a tener dos barras de energía listos para lanzar el segundo especial Ahora hablemos de la pasiva del Ex Luton En donde nos dice que va a ser la fuente de energía Que nos va a otorgar un 15% de daño aumentado Ojo aquí Más otro 5% de daño que nos está otorgando Green Arrow Ya serían un 20% más de daño Que eso va a ser bastante ayuda para Flash Cabe recalcar que esta cuenta no es mía Esta cuenta está bastante hackeada Pero no importa Como podemos ver en pantalla La vida del Ex Luton es bastante alta Por lo tanto vamos a equiparlo con el conjunto de Fort Ward Que nos va a ayudar a tener una mejor vida En este caso la masa divina nos va a potencializar el especial 2 Nos va a ayudar a drenar con el especial 2 Y va a haber un efecto en el área sobre el especial 2 En el caso del casco Nos va a aumentar la regeneración de poder Y también va a existir una probabilidad de aturdir al hacer relevo Y no solo eso Bloquear aumenta un 25% más el daño Ok, ahora pasemos con la coraza divina Que nos dará un 40% de aumento en vida máxima Un 30% de probabilidad de reflejar todos los especiales al momento de bloquear Y un 20% de probabilidad de no recibir daño de ataques básicos Ok, y ahora hay que recordar que tenemos el conjunto de Fort Ward Así que se nos otorgará dos especiales más Que consisten en Regeneración de vida al momento de aplicar el especial 1 Y también que en caso de estar en KO Nuestra vida se puede restaurar en un 31% Ahora ya que tenemos toda la teoría Vamos a aplicarla en el campo de batalla Vamos a empezar esta batalla contra dos Harley Queens Y contra el Guasón, ok Vamos a empezar por la batalla Dándole sus buenos chucharonazos Como vemos en pantalla Los ataques básicos de Flash son bastante fuertes Debido a los Gears que tiene Y vemos como se activa el Astro Arnés Para defendernos en cuanto a un ataque especial Y aquí mismo vamos a ver Como se activa la pasiva de Flash al momento de aplicar el especial 1 Vemos que es más rápido Y también vemos que nos han derribado No hay problema Porque les vamos a dar sus buenos platanitos fritos A este Guasón Gracias al carro letal Vemos como se activa el daño por área Nos han derribado pero no hay problema Entramos con Lex Luthor Para darle con todo Con la Valentina y con el Tajín Listos para desactivar los especiales De el Guasón Vemos como entra la segunda Harley Quinn No hay problema La derribamos y volvemos con el Guasón Vemos como sirve el conjunto Fort Worth Debido a que se ha activado el especial 1 Y se ha estado regenerando su vida Vemos como hemos estado aguantando Los más apanazos de este Guasón Gracias al conjunto de Fort Worth Ahí les va un tip Yo les recomiendo que si les toca de enemigo A este Guasón Sea el último que maten O también si tienen el Astro Arnés Sea el primero que maten Debido a que la pasiva de este enemigo Es que cuando cae en KO Todo su equipo tiene la energía completa Automáticamente como podemos ver ahora en pantalla Bueno hemos demostrado que este es un buen equipo A pesar de que es de bronce Ha estado aguantando los buenos chicharronazos A pesar del exceso de salsa de Valentina Que tienen estos personajes de oro Ahora toca darnos contra este Doomsday Que tiene una pasiva bastante buena Que se puede regenerar hasta 3 o 4 veces Si no me equivoco Vemos como en pantalla se vuelve a regenerar Y también regenera vida Pero no hay problema Entramos con todo para darle sus pepitas A este Doomsday con el arco de Green Arrow En este caso del enemigo Yo recomiendo siempre aplicar algún especial Que consta de varios movimientos Para que el enemigo no tenga tiempo De contraatacar al momento de que se haya regenerado Y así haya la probabilidad de incluso hasta matarlo Y nunca haya servido la pasiva de Doomsday Vemos como entra Flash Y activamos de nuevo la pasiva de esta Que se puede llegar a activar hasta 3 veces Y Flash queda como uno de los personajes más rápidos De este juego Entramos con Lex Luthor Y gracias al conjunto de Forward No solamente va a regenerar vida Sino también va a drenar poder Entonces también va a ser lo mismo Green Arrow Va a estar drenando el poder Y también va a generar bastante poder Debido a los Gears Como el carro letal Y el totem de Tantum Vemos como entra Flash Y le damos unos buenos Más apanazos Y nos ha derribado No hay problema Tenemos a Lex Luthor Y a Green Arrow Que entran en juego Y volvemos a dejarlo sin poder Y eso nos ayuda bastante Nunca sabemos cuánto nos puede ayudar Vemos como el enemigo Queda aturdido Ante la probabilidad de aturdimiento Gracias al conjunto de Forward ¿Ok? Generamos poder nuevamente Y hacemos drenado de poder Para que este enemigo No tenga chance de darnos Entramos con el carro letal Y vemos como matamos A este Superman Le tiramos un chicharronazo Le tiramos un platanito Y nuevamente Le vamos a intentar Tirar el último Cacahuatazo De esta botana Vemos como entra Lex Luthor de nuevo Y con la lanza Volvemos a disparar Para que no Le demos tiempo De contraatacar A este enemigo Una vez más Demostramos Cuáles son los mejores Integrantes Cuando se trata Del equipo De bronce Espero que este video Les haya servido De utilidad Hay que recalcar Que contra los enemigos Que nos dimos Son de oro Y nosotros dimos Una buena batalla A pesar de ser De bronce También quiero aprovechar Para mandarles un saludo A mis botánicos Que son Monimeli Roberto Mancilla Paulina Flores Y Santiago Flores Recuerda que si tienes A tu equipo favorito En Injustice No te olvides de comentarlo En la caja de comentarios Yo estaré muy pendiente de ello Eso fue todo por hoy Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!